A partir de este momento enciende su maquinaria desde la ciudad de San Félix Aquí está Iron Music Display Iron Music Display Memes Mix, tu página mini tequera En una cama de hotel Nos sorprendió la mañana Ropa en desorden y tú Ya mujer habilitada Dos desayunos señor Para la suite nueve once No temo usted si al llamar Solo el silencio responde Si es que estamos llamándonos En la piel sepultando penas Si es que tú encierras tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me quemas No sé lo que me pasa si pierdo la cabeza No sé lo que me quemas No sé lo que me quemas Ven castigame con tus deseos Más que el vigor lo guarde para ti Ven, ven, ven Ven, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me salve a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Siempre intento de mi mente desprenderla Cada día más falta me hace quiero verla Ya mis nervios no soportan su ausencia Me cayendo en un abismo por tenerla Y me amarra todo el vicio que ella esconde Al consumirla está consumiendo a mí Soy de ella más no es mía Es placer y es agonía Es antídoto y veneno Como droga que me mata fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Quiere mi cuerpo solo eso sin amarme aún Y yo queriéndole más todo momento Como droga que me mata fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla Y me olvido que el amor no está en su cuerpo Iron Music Quiero pasarme la vida llenándola toda De ti voy a escapar de las horas de cada momento Sin ti voy a romper las barreras Clamándose el cielo Clamándose el cielo Por ti Y aquí tú estás Tú estás Y yo me siento nuevo Tú estás Y yo vuelvo a nacer Y cuando estás Yo me gozo de esa paz Que tú me das Amado mío Amado mío Yo Que viví en la injusticia Lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío Tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Iron Music Sé Lo nuestro ha pasado Y los dos Lo que hicimos así No fue tu culpa ni la mía Es que ya no se podía Continuar ¿Qué más da? Seamos Amigos Nos dijiste Que hagamos el amor Por última vez Fue una noche inolvidable Y en la mañana Al despertarme Te lloré Pero después me enteré Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se jara en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo Quizá Todo lo nuestro pasado Te equivocas de estar Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no una novela más Y que más da Te está mezclando DJ Rock Todo es tan triste Si no hay amor Todo es oscuro Si no existe luz Todo se vuelve pequeño Cuando no te tengo Cuando tú no estás Lindo el color de tu pelo Enredado en mi pecho Poderte amar Sabes el silencio Que estás en mí Salen mis versos De amor por ti Sabes que en la madrugada Mi piel te reclama Cuando tú no estás Que necesito Tus besos Tu cara Y tu cuerpo Y tú no estás No estás No estás No estás Y me entristece la realidad De estar amor De mi soledad Y me estremece el frío De la noche Y la habitación Y tú no estás Y me morizo entero El recuerdo De tu secreto De tu pasión Y como un loco Le habla a la noche Quiero tenerte Quiero tenerte Ven por favor Y no hago más que pensar en ti Pensar en ti Amor en ti Y sufro tanto Porque no estás Amor no estás Aquí, aquí Iron Music No Es preciso decir Diseñador gráfico Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me llevas Andri José Urbina No Es preciso decir Que ando loco por ti Que soy más que un ladrón Ascediendo a tus pasos No No Es preciso decir Que he cambiado Lo sé Lo cierto es que me ven Lo cierto es que me Erreras Y me detienes Y me enloqueces Me niegas Y me enloqueces Y me enloqueces Y me enloqueces Se me está quedando La costumbre De vivir así Se me parte el alma Cuando dices Que no soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no Ya no puedo más No No Tengo Tanto Amor Es que no sé Si das Una Oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas Tanto Amor Se me está quedando La costumbre De vivir así Se me parte el alma Cuando dices Que no soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé Si das Una Oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas Tanto Amor Se me Amor Que comienza Y no termina Soy el calor Que te abraza Y no te enfría Soy la pasión Que te enciende Y te domina Yo soy tu amor Fuego y pasión Iron Music Soy el volcán Que te mueve Y se desborda Soy la verdad Soy el sello De tu historia Soy realidad Vivo y siento A mi forma Soy la verdad Tu realidad Tu realidad Nunca te irás Nunca te irás No hay rencores Ni motivos No escaparás Eso no tendría sentido Donde quedarás Este escrito En tu destino No habrá final Nuestro amor Es infinito Sabes muy bien Nunca te diré Adiós Porque yo sé Que tú sientes Como yo Ven Bésame Donde quieras Sin temor Nunca te Diré Adiós Quédate aquí Yo estaré Siempre contigo No sé Sufrir No hallarás Ningún motivo Tuyo Hasta el fin Tú Eternamente Mía Nunca te Diré Adiós DJ Rocco Lomés Te he prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejás Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien querré No podrás Ser feliz Con ningún otro Porque conmigo Conociste El amor Iron Music La ilusión Más grande De toda Mi vida Es tenerte Y saber Que eres Mía De sentirte En cada parte De mi piel Producciones Melena Quiero Conquistar Y ser dueño De tu mirada Que me quites El difícil sabor A nada Que tú pongas El motivo A mi existir Si tú fueras Si tú fueras Mía No daría Ni un minuto En abrazarte Disfrutaría El momento De besarte De entregarnos En las noches De placer Si tú fueras Si tú fueras Mía Te llevaría Ante Dios A bendecirte Y a jurarte Nunca yo pienso Herirte Y a poner En sus manos Nuestra unión Si tú fueras Si tú fueras Mía No pondría Ni un parque A mi existencia Añolaría El calor De tu presencia Entregaría A nadie Con amor Si tú fueras Mía Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Iron Music Pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora Que no estás La nada Se llevó Detrás De ti Una Ilusión No importa Si no estás No merecí Jamás Ni siquiera Pensar En ti Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Y pensar Que estaba En mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora Sin nada Pero Es tarde No puedo amarte más Solo me queda a mí Pensar Solo me queda a mí Pensar A veces A veces Siento celos De la noche Que te mira Cuando duermes Iron Music De ese sueño Tan frecuente Que tú tienes Donde el héroe No soy yo Display Y siempre Te quiero Pero a veces Un te quiero Es tan pequeño Comparado Con mi amor A veces No imaginas Cuanto sufro Cuando el alma Te lastimo Con mis cosas De chiquillo Con mis pleitos Con mi última canción A veces Presiento Que lo nuestro Estaba escrito Siglos antes Que inventaran El amor Y es que te quiero Cuando te quiero Te llevo dentro Como algo eterno A veces Me muero Cuando pienso Que sería De mis noches Y mis días Sin tu amor Producciones Star Music A veces me pregunto Si es normal Llegar al cielo Sobre un beso Si el infierno Si el infierno Es esta angustia Que me queda Cuando no me llamas Tú A veces Presiento Que lo nuestro Estaba escrito Siglos antes Que inventaran El amor Y es que te quiero Cuando te quiero Te llevo dentro Como algo eterno A veces Me muero Cuando pienso Que sería De mis noches Y mis días Sin tu amor Te espero Donde tú y yo Sabemos que no habrán testigos DJ En donde no tengamos Que decir Que somos solo amigos Roncolo Entiendo que lo hayas Escogido Y no tenías camino Me Pero él no puede Darte esta pasión Que encuentras tú Conmigo Tu amante Con honor Soy yo Soy el que no te da problemas Ese soy yo Que vive de pocas caricias Y un beso Que nunca te reprocha nada Ni exige amor Ni exige amor Tu amante Con honor Soy yo Soy el que vive Con dos horas De tiempo Que espera Que lleguen Llamadas O un texto Que nunca se atreve A llamarte Por miedo Tu amante Tu amante Toda mi paciencia Se ha agotado Andri José Urbina Pero ahora más Te sigo amando Diseñador gráfico Siento las caricias Tu amor Que voy a hacer Al despertar Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don Nada Siento tu voz Tu fiel amor Que me resgaba Abre el corazón De la ventra Quiero ser de ti Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Soy ave que vuela Siento un rumbo Fijo Muy desesperado Buscando su nido Haz como la maja Que busca la flor Ven Dame tu amor ¿Qué voy a hacer Al despertar Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don Soy un don Nada Siento tu voz Tu fiel amor Que me resgaba Abre el corazón De la ventra Quiero ser de ti A veces en silencio Preguntas Con esta mirada Que te conozco Queriendo saber Cuanto y como Cuanto y como Te amo Y yo sin decir nada Te beso Mirándote a la cara Fijamente Quiero expresarte De algún modo La voz del corazón Y mi mente Como quisiera decirte Cuanto te amo Como poder explicar Lo que por ti yo siento Pero no encuentro palabras Indicadas Que logren definir Mis sentimientos Mis sentimientos Como quisiera decirte Cuanto te amo Como poder explicar Lo que por ti yo siento Pero no encuentro palabras Indicadas Que logren definir Mis sentimientos En mis ojos En mis ojos Puedes ver Que te quiero Aunque no siempre Lo digas Te amo Como a nadie En mi vida Sincero Sin razón Ni medida Como quisiera decirte Como quisiera decirte Cuanto te amo Como poder explicar Lo que por ti yo siento Si es que no encuentro Palabras Indicadas Que logren definir Mis sentimientos Que logren definir Mis sentimientos Siempre he querido Tenerte No me importa Como DJ Sentí tu perfume Que respire Mi piel Entregada Rocolomé Seseos de cosas Secretas Que tengo Guardadas Y que parta Tu cuerpo Caliente Que me queme Hasta el alma Un cariño Que rompa Barreras Un momento De amor Aunque fuera Una mentira Fatal Es que yo Quiero saciar Y no me importa Vivir El romance Que sea Y que me pidas Como quieres sentir Y que me abrigues Y me hagas vivir Solo contigo Amor Solo contigo Y que tus sueños Se queden en mi Pieza por pieza Cuerpo a cuerpo Seguir Solo contigo Amor Solo contigo Si quieres Te doy De adelanto El fuego En mis besos Que sepas Que te amo Que te amo Desde lo más Adentro Soñando Momento A momento Que estás A mi lado Y que parta Tu cuerpo Caliente Que me queme Hasta el alma Un cariño Que rompa Barreras Un momento De amor Aunque fuera Una mentira Fatal Es que yo quiero Saciar Y no me importa Vivir El romance Que sea Y que me pidas Como quieres sentir Y que me abrigues Y me hagas vivir Solo contigo Amor Solo contigo Y que tus sueños Se queden en mi Pieza por pieza Cuerpo a cuerpo Seguir Solo contigo Amor Solo contigo Ay amor Mirándote a los ojos Sé Que eres diferente Sé Que te pareces mucho A lo que yo sueño Iron Music Display Ay amor Lo que te digo Es verdad Yo no hablo Por hablar Por hablar Me pareces mucho A lo que yo sueño Esa risa que me aloca Con mirada Con mirada ¿Qué me pasa? Que últimamente Yo últimamente pienso mucho En ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos Yo les hablo de ti Que de pensar en ti Yo me sonrío Con las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 Ay amor Lo que te digo es verdad Yo no hablo Yo no hablo por hablar Me parece Escucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca Con mirada encantadora Y tu forma de ser Me pone a pensar Mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos Yo les hablo de ti Que a mis oídos No están tus palabras Que a mis mañanas Cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos Yo les hablo de ti Que de pensar en ti Yo me sonrío Que a mis mañanas Cuando tengo frío Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Cada vez que te vas Siento que se descarga mi alma Que de ti ¡Qué me pasa! ¿Y qué me pasa? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Y qué me pasa? No sé qué será No puedo alejarme de ti ni un momento No puedo dejar de sentir lo que siento por ti ¿Qué me pasa? ¿Qué será? ¿Y qué me pasa? No sé qué será Que en mis oídos buscan tus palabras En las mañanas cuando tengo frío me acuerdo de ti ¿Qué será? 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 ¿Qué será?